Bueno, vamos a empezar la sesión del 9 de abril de 2021, como veis, vamos, seguimos con el comercio internacional y vamos a, bueno, pues habíamos hablado de lo que era la ventaja absoluta, que cada país tenía que especializarse en aquello que mejor supiese hacer, o sea, que menos y costase, y recordar que Adam Smith medía en horas de trabajo, ¿no? Claro, pero podía ocurrir que algún país no tuviese ventaja absoluta en ningún tipo de productos, entonces, según el criterio, la ventaja absoluta tendría que quedarse viéndoles mosques y no produciendo nada, ¿no? Entonces, para eso llegó el señor David Ricardo y estableció el principio de ventaja comparativa, que era, bueno, pues calculando el coste de oportunidad y acordaros que el coste de oportunidad era dividir, pues, lo que se tardaba en cada producto, en lesores y en cada país, ¿no? Y de esa manera, pues, según el coste de oportunidad, pues cada país se especializaba en aquello que su ventaja comparativa, o sea, su coste de oportunidad, pues, se mejor, ¿no? O menor. Luego había factores de ventaja comparativa, bueno, pues había diferencias climáticas, diferencias de dotación de factores, diferencias de dotación tecnológica y también podríamos citar que algunas características del grupo humano que nos encontrásemos, ¿no? Aunque eso también afecta mucho el tema de la metodología y muchas veces la gente y es en función del tiempo en el que vive, ¿no? La gente que vive en el Caribe no y es que sean más tranquilos porque ellos sean más tranquilos per se, sino porque a lo mejor la temperatura hace que sean más tranquilos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando bajas a Andalucía o incluso a Canarias, hay determinados horas del día, sobre todo en Andalucía, que no es posible trabajar porque en verano se deshidrataría bien o podría morir una insolación, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor los ritmos de trabajo son distintos, ¿no? Y hoy empezamos con lo que se llama la pregunta 13.4, lo que se conoce como el proteccionismo. Pues el proteccionismo no hay ni más ni menos que una serie de medidas que los países imponen a las importaciones con el fin de evitar que los agentes económicos compren fuera ¿vale? Es decir, lo que se busca con esto es que los agentes compren a las empresas que los agentes compren a las empresas nacionales, ¿no? Y esto, ojo, porque en muchas ocasiones puede ser malo a la larga ¿vale? ¿por qué? Pues imaginaos que en un país lo que se está potenciando y es que se compren pues, pues no sé ordenadores que se fabriquen en el propio país pero no tenemos ni la tecnología ni el silicio ni no sé qué y vamos a hacer ordenadores con muy poca capacidad y ordenadores que van a cascar rápido, ¿no? Luego entonces lo importante por eso la ventaja comparativa y demás es establecer redes comerciales con otros países y comprar donde resulte más barato no obstante hay países y aunque se diga con la boca pequeña que se está potenciando libre cambio de comercio internacional pues muchas veces lo que se está estableciendo lo que se está estableciendo son medidas precisamente para evitar que esto se lleve a cabo, ¿no? El caso extremo del proteccionismo ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? A las importaciones ¿Dónde estás aquí arriba? Sí El caso extremo es lo que se conoce como ¿alguien se acuerda de cómo se llama? La autarquía ¿Vale? Que es cuando un país ¿Es cuando qué? ¿Cuándo se conoce? Se conoce como autarquía el caso extremo cuando un país solo consume productos propios Es decir no existe las importaciones ¿Vale? Y generalmente va a exportar muy poco también porque al dedicarse a fabricar bueno pues a tal pues tampoco va a tener mucha capacidad para exportar ¿No? Esto y luego ocurre en lo que se llama economías de guerra como por ejemplo en la primera época del franquismo hasta el plan de estabilización de 1959 o en economías cerraes bueno pues que lo que intenten es solo fabricar para el consumo interno ya os digo que esto termina siendo un un ancla un 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 peso muerto que que les termina llevando a a la miseria ¿No? Entonces ¿Qué se busca con el proteccionismo? O sea podemos poner objetivos aquí abajo objetivos que la mayor parte de las veces son objetivos erróneos ¿Vale? Los objetivos de proteccionismo pues el primero de ellos sería el evitar no el levitar ¿Eh? el evitar la dependencia exterior y esto bueno pues en el fondo es favorecer a lo que se llama industrias estratégicas industrias estratégicas del país frente a los competidores exteriores vale por ejemplo pues el transporte por ejemplo la energía por ejemplo la seguridad son sectores que se llamen estratégicos que los países intenten proteger ¿No? Y a muchas veces pues al proteger no se hacen competitivos y cuando tienen que competir de verdad porque como pasó a la caída del muro de Berlín con las economías comunistas y demás se vieron que no eran tanto como se suponía ¿No? La segunda que es complementaria con la anterior es favorecer la industria nacional y consiguientemente el empleo el empleo del país ¿No? El empleo del país como resultado el empleo del país ¿No? Eso tampoco tiene que decir ¿No? Porque hay que proteger las empresas nacionales y pues podemos decir inyectar subvenciones dar subvenciones y ayudas en muchas ocasiones a fondo perdido para que bueno pues cumplan los objetivos y se genere empleo ¿Vale? ¿Acordáis cuando hablábamos del sistema comunista que se hacía en los planes quinquenales y que en función de los objetivos que la empresa cumpliese o no recibía la dotación o la ayuda del gobierno pues básicamente hay esto ¿No? Por eso los partidos perdón los países comunistas cuando cayó el telón de acero vio que no eran las empresas no eran competitivas porque no invertían en investigación y desarrollo porque si invertían en investigación y desarrollo no llegaban a los objetivos marcados en el plan ¿No? Porque tenían ciertos costes ¿No? Que generar que se genere empleo faltame la hora ¿Vale? Luego la tercera que digamos bien la más razonal o razonable de todos los de ahora pues son corregir ciertas desigualdades o desequilibrios de las empresas nacionales Esto evidentemente tiene que ser algo temporal ¿No? O sea tiene que ser algo temporal porque si se hace eterno si se convierte o se transforma en algo eterno lo que se hace es infantilizar a las empresas o los sectores que estaven en desequilibrio ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser algo momentáneo porque ya os digo si lo que hacemos ya dando ayudas a las empresas que tienen que importar por ejemplo pues para que yo salga menos deficitaria a la situación o bueno pues para generar un comercio interior de una forma artificial pues lo que vamos a hacer ya hacer que la brecha sea mucho mayor todavía ¿No? Si imaginaros si yo soy profesor de inglés y el nivel de mis alumnos de inglés y muy bajo y lo que hago es hacer exámenes cada vez más bajos cada vez más bajos de nivel más bajo de nivel más bajo de nivel más bajo cuando mis alumnos tengan que ir a competir fuera de las clases que yo doy ¿Qué va a pasar? Que van a saber menos inglés que alguien que no lo vio nunca ¿Vale? Por eso hay que apretar un poquitín y conseguir que la economía se haga más competitiva ¿No? Y la última el último objetivo podemos decir que es el recaudatorio ¿No? Pues ¿Por qué? Porque los estados al establecer impuestos en frontera impuestos a la importación o en frontera se suelen llamar ¿Qué ocurre? Pues que reciben dinero que son ingresos públicos ¿Vale? ¿Qué trae? Los recaudadores los estados al establecer impuestos en frontera ¿Recaudatorio? La primera ¿Recaudatorio? Ah, recaudatorio ¿Recaudatorio? ¿Y falta menos en qué dinero? Reciben dinero que son ingresos públicos ¿Vale? Esto se llama pues en el fondo esto ya con grabar con V acordaros que grabar en positivo ya siempre con V ¿Grabar en qué? Las importaciones ¿Vale? ¿De acuerdo? Bring body with me como dicen los los de la Gran Bretaña ¿Y en casa? Seguísme no hablar todos a la vez hombre que se van a colapsar las redes gracias Bueno una vez que tenemos los objetivos pues vamos a ver que hay después de los objetivos que sea siempre o que se busca siempre las medidas las medidas proteccionistas No, 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 no bueno si aquí pusiste 13, 4, 1 en objetivos ponga ahí 13, 4, 2 pero si no déjalo así como lo estoy poniendo ¿Vale? ¿Esto en el fondo qué son? Proteccionistas Esto en el fondo son instrumentos y herramientas bueno pues que van en contra de las importaciones ¿no? El fondo es lo que se llaman y que a veces que se me desaparece el puntero son los aranceles Bueno pues los aranceles no son otra cosa más que impuestos en frontera que lo que hacen es que aumentar el precio de compra de las importaciones pongo importaciones M para que me quepa imaginaos ejemplo voy a cambiar el color de las importaciones la M importaciones imaginaos que tenemos un país pues lo que sea país en peta ¿Vale? Y este país los productos del país beta del país beta si tienen un coste un precio de venta al público de 60 euros ¿Vale? Y los productos del país del país omega tienen un precio dental público de 50 euros entonces ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos y los agentes económicos ¿Eh? ¿País? Beta beta y omega pues poner España y Portugal China y Japón otros de la bar ¿No? A y B X y igualdad entonces ¿Qué ocurre? que los ciudadanos y empresas o sea los agentes económicos de beta ¿Cuál compren? ¿Los de beta o los de alfa? Los de los de omega perdón los de omega compran los de omega ¿Vale? Que se escriba así Bueno Llamen a Amazon a Ebay a Aliexpress a no sé qué Oye tráeme esos lo que sea que valen a 50 euros y los fabricantes nacionales evidentemente se queden con una mano adelante y una mano atrás Entonces ¿Qué hace Beta? Pues Beta lo que hace imponer un gravamen pues ¿de cuánto? A los a los productos de omega ¿De cuánto y ponemos el gravamen? De 15 Tampoco te pasas De 11 No, de 8 no porque 58 Pues por ejemplo de podría ser 15 pero bueno vamos a poner de 11 euros Entonces ¿Cuánto y el precio de venta al público de los productos de omega en el país Beta? Pues son 50 más 11 61 euros ¿Con lo que la gente ¿Qué hace? Salvo que haya mucha diferencia de calidad ¿Vale? Entonces si hay mucha diferencia de calidad ¿Y es cuando en vez de poner 11 euros es lo que dijiste tú? Si hay mucha diferencia si existe mucha diferencia de calidad el gravamen tiene que ser mayor porque si un gravamen de 1 2 o 3 euros y la diferencia de calidad es muy grande pues los ciudadanos de beta van a seguir comprando en omega ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Queda bien la explicación? Ya se me ha desaparecido el punto Bueno Esto es respecto a los aranceles No sé por qué hay veces que desaparece el ratón y ahora tengo totalmente pequeño Bueno Entonces los aranceles El segundo es lo que se llaman cuotas o contingentes ¿Contingentes? Sí Contingentes con G En este caso Perdón Y otro instrumento Sí, mira Uno y en los aranceles y los cuotas o contingentes Bueno En este caso no se imponen gravamenes O sea no se suben los precios sino que se hace es ¿Qué os parecía? No No, 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 no Establecer límites En el número de unidades Exactamente Tú dices solo se pueden traer al año 50.000 ordenadores o 150.000 millones de no sé qué o 80.000 De ahí se acabó Entonces claro lo que ocurre es que en este caso pueden aparecer pues economías sumergidas por el tema de colas o el tema de reventas y demás ¿Qué pasa con las entradas de los partidos de fútbol? Que se pueden formar reventas porque hay lo que hay Si el campo de fútbol tiene para 50.000 espectadores el equipo Claro que la revende pues claro en este caso lo mismo estableces unos límites en el número de unidades y puede ocurrir que alguien les compre y luego les venda pero si hay economía sumergida y eso ya hay un delito en el fondo Luego tenemos lo que podemos llamar como otras barreras que esto ya más civilino son por ejemplo pues el imponer lo que se llaman regulaciones administrativas Bueno pues usted tiene que rellenar todos estos formularios que ahí pongo para importar si no me rellena todo este tipo de formularios no voy a permitir que usted compre fuera puedo también establecer mucha burocracia o sea ya no solo ya que tenga que rellenar 50 formularios sino que va a tener que rellenar 50 formularios y va a tener que llevarlos a 60 oficines distintas medidas de calidad bueno sabéis que la Unión Europea tiene un logo que no se sigue algo así o como oye exactamente algo así más o menos no me acuerdo como oye tiene un logotipo que dice que está fabricado en la Unión Europea y todos los productos que no se fabriquen en la Unión Europea no se pueden vender y pueden tener más calidad incluso que los que se fabriquen con este logotipo que no se sigue exactamente así pero si no bueno pues si no tienen esto este logotipo no se podría vender vale entonces hay una una barrera una traba de calidad y también relacionada con esta pues medidas sanitarias ¿no? Estados Unidos por ejemplo tienen vetado todo tipo de medicamentos que se fabriquen en India y hasta poco en China ¿no? ¿por qué? bueno pues muchas veces dices que no tienen la calidad sanitaria suficiente pero en otras ocasiones y es precisamente porque lo que se quiere potenciar la industria nacional en detrimento de las importaciones y a lo mejor haces un análisis de la receta y de los productos que interden así medicamento y son exactamente los mismos que los que se hace en Estados Unidos son la Unión Europea pero como queremos potenciar la industria nacional acordaos sectores estratégicos porque hacemos medidas sanitarias ¿no? por ejemplo el tema de la comida en España somos muy amigos de cuando marchas de vacaciones a algún sitio y llevar comida bueno pues por medidas sanitarias no te permiten que entre dicen no es que puede tener un montón de enfermedades y tal y muchas veces no tiene nada que ver sino que se intenta potenciar el sector culinario del otro sitio ¿no? y la última que es dar ayudas y subvenciones a la empresa nacional a las empresas nacionales ¿no? bueno y esto busca pues como siempre reducir las importaciones porque esas empresas pueden invertir en I más D más I y hacer productos más competitivos reducir importaciones o sea porque las empresas lo que hacen es fabricar con más calidad y son productos más competitivos y a la vez favorecer las exportaciones ¿no? ¿por qué? por lo mismo exactamente por lo mismo ¿no? porque si yo mejoro I más D más I mis productos van a ser más competitivos y siendo más competitivos va a ser más fácil exportar ¿por qué? porque va a ser más seductor para los consumidores que están fuera del país ¿no? ¿alguna duda? bueno pues hay la opción de bueno empieza la siguiente parte del tema que no la vamos a empezar hoy vamos a empezar la semana que viene el lunes de dejar este tema así de corto y hacer el 14 que sea la balanza de pagos la balanza de pagos introducir un poquito en el tema y es la forma en la que se contabilizan todas las importaciones y exportaciones y hay bueno no es difícil pero tampoco es excesivamente complicado pero básicamente tiene ejercicios y es parecido a ¿cómo se llama? a a lo de las macromagnitudes el PIB y tal no tiene tantas operaciones y tantos y tantas macromagnitudes y es saber qué diferencia hay entre una balanza de cuenta corriente una balanza de capital y bueno podemos hacerlo dentro de este tema o podemos hacer un tema nuevo más corto que sea la balanza de pagos ¿no? eso ya os lo le quedamos el tipo de cambio es la balanza de pagos y y poco más vale entonces voy a cerrar el 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 vídeo luego quedaríamos el tema de la integración económica y el que tenéis que hacer el trabajo vosotros ¿vale? voy a cerrar ¿vale? 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 ¡Gracias!